A 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, estudiantes y familiares marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino para exigir justicia y conocer la verdad sobre el destino de sus familiares. No ha avanzado y si acaso ha dado algunos pequeños pasos, ha sido no por buena voluntad ni por buen corazón de la gente que está a cargo del gobierno, más bien ha sido por la presión social que ha mantenido las organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales, ONGs y los mismos ciudadanos mexicanos que con pensamiento crítico estamos comprometidos a seguir acompañando a los padres, madres de los 43 y estudiantes de la FEXUM. Los familiares y estudiantes portan mantas y carteles en los que recriminan al presidente Andrés Manuel López Obrador de haberlos traicionado, de ser un farsante y de anteponer los intereses del ejército a la búsqueda de justicia. Me parece que a pesar de que de inicio el discurso iba en pro de efectivamente darle justicia a los padres de los 43, se pudo ver que efectivamente el gobierno de López Obrador no pudo hacer nada. Yo creo que mientras siga habiendo esta estrecha relación con el ejército, por ejemplo, no se podrá. Finalmente comprendemos que el ejército estuvo muy implicado en este caso y creo que mientras siga habiendo esta gran cohesión entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el ejército como se ha podido ver, como se sigue reforzando, me parece que no, no habrá seguimiento real en este caso. A la par, manifestantes encapuchados comenzaron a realizar destrozos en los comercios ubicados en Paseo de la Reforma. Una cafetería fue incendiada. Minutos antes de las 17 horas, el primer contingente encabezado por los padres de los estudiantes partió del ángel con la consigna, vivos se los llevaron, vivos los queremos, y la lucha sigue. Pienso que la administración de Claudia Sherman no va a dar continuidad a la búsqueda de los 43 y va a tomar la misma posición que Andrés Manuel López Obrador. Hubo de hecho declaraciones de que sí fue un crimen de Estado, en plena mañanera, pero no es suficiente.